Pues vamos con el resumen de hoy, 3 recetas sanas y económicas para empezar el año, no te las pierdas, las 3, buenísimas. Empezamos con una crema de puerro, pocas calorías y mucho sabor, totalmente recomendable. 3 o 4 puerros, una zanahoria, media cebolla, 2 patatas, un quesito para darle un toque fantástico, aceite de oliva para una buena emulsión y por supuesto la inexcusable sal, ahí va. Picamos los puerros, por supuesto los hemos abierto antes y los hemos lavado a conciencia, no queremos nada de tierra en nuestra mezcla. Puerros a la cazuela, un chorrito de aceite de oliva, puntita de sal y vamos a sofreír durante 2 o 3 minutos para que vaya cogiendo color. Mientras tanto vamos a ir picando el resto de los ingredientes, todos ellos pelados y bien lavados. Ahí está la cebolla, la zanahoria, la patata. Zasca, 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 zasca. Partiéndolo todo en trozos, no os comáis mucho el coco porque luego vamos a pasarlo todo por una batidora, así que aunque los trozos sean igual, se van a cocer lo mismo y nos va a quedar una crema fantástica, fantástica. Así que aplicaos con el cuchillo, os llevará poquísimo tiempo y pronto tendremos todos los ingredientes listos. Si es una crema de puerro, ¿por qué le echas patatas y por qué le echas más movidas? Simplemente porque el puerro solo tiene muchísimo sabor y además es muy líquido, con lo cual no conseguimos una crema densa como la buscamos. No conseguimos una crema suave que apetezca comerse, sino que queda demasiado líquido y no mola nada. Así que un poquito de patata, hombre, tampoco pasa nada, no es un sacrilegio. Pues sobre la marcha introducimos todos los vegetales y hortalizas que hemos picado en la misma olla. Ahí va. Removemos un poquito y dejamos que se cocine todo junto cinco minutitos. Ahí está, que coja un poquito de color. Hay gente que le añade más vegetales, todos son bienvenidos y todos le quedan bien a esta crema. Si queréis que a los niños les guste un poco más, un poco más de zanahoria, os aseguro que les encantará. Va a darle un toque dulce, también os sirve calabaza y queda súper bueno. Lo único que no me gusta echarle a este puré es ajo. ¿Por qué? Porque el puerro ya tiene ese sabor a ajo, así que si le echáis más ajo va a ser demasiado y no queda bien. Así que lo único que no quiero que le echéis ajo. A no ser que os guste mucho, claro, eso yo a mí. Pues hala, continuamos con la receta. Que necesitamos echarle sal al gusto y agua. Lleva aproximadamente medio litro de agua. Dos vasos. Por ahí va a estar la historia. Venga, remuevo un poco. Veo que le falta un poquito. Y agrego el segundo vaso, de manera que quede toda la verdura cubierta. Pero justo al límite, sin pasarse. Para batir y formar esta crema tan guay, podéis utilizar una batidora de las de siempre. Aunque yo os recomiendo, si podéis, utilizar una batidora de vaso. ¿Por qué? Porque es súper potente y va a conseguir emulsionar el último toque que le vamos a dar súper bien. Y quedará más cremosa y mucho mejor. Así que, tradicional o batidora de vaso. Tú eliges. Pues hemos tenido nuestros vegetales y hortalizas al fuego durante 20 minutos. 20 minutitos a fuego medio, cociendo al chup chup. Ahí lo tenéis. Y ya están listas. Así que nos vamos a la batidora. Aquí la tenemos. Vertemos todo en la jarra de la batidora. O si no, directamente la batidora sobre la cazuela. En mi caso voy a utilizar esta batidora tan fantástica. Tapo. Caña. Y enseguida tendré la crema lista. Voy a dejarla un minutejo aproximadamente. Es importante que la crema esté caliente para el siguiente paso. Porque queremos que se disuelva. Voy a agregar el quesito que tenía reservado. Voy a añadir también un chorro de aceite de oliva. Y voy a acabar de batir esta crema a una velocidad alta de batidora. Para que el aceite se emulsione. Y nos quede una crema fantástica. Ahí está. Caña de la buena. Más o menos ha llevado dos minutitos, minutito y medio. Así que, fijaos qué crema tengo aquí. Qué fácil de preparar y qué pintón. ¿Qué es un quesito? Pues esto es un quesito. Es una porción de queso blandito. Los míticos de la vaca que ríe o del caserío. Hay más marcas por ahí. Marcas blancas, lo que queráis. ¿Qué buscamos echándole esto? Untuosidad. Es decir, que la crema nos va a quedar más cremosa, más suave y con un toquecito de sabor. Así que, si no lo tenéis, no hay problema. Podéis no echárselo o echarle una cucharada de queso crema. El típico Philadelphia. Nos queda igual de bien. Probarlo. Queda súper bien. Merece la pena. Además, ¿qué son estos? Nada. ¿Vende calorías? ¿Para toda la pota? Eso no es nada, amigos. Venga. A centro. Pues no hay más a la mesa. No me digáis que no ha sido sencillo. Ya veis qué pintón tiene. A mí me gusta servirlo en un tazón más que en un plato hondo porque me parece que queda más bonito. Ahí le voy a poner un toque verde con unos trocitos del propio puerro que os adelanto que se pueden comer tal cual. Se pueden servir en ensaladas y está muy rico. Y ahora os voy a hacer el primer plano para que veáis cómo cae esta crema. Crema de puerros. Súper sana. Súper sabrosa. Increíble. RISRAS. ¿Quién da más? En segundo lugar, unas lentejas tal y como le gustan a mi padre. Increíbles. Empezamos. Lenteja pardina que se cocina antes y no hace falta dejarla remojo. Ahí está. 400 gramos de lenteja pardina. Vamos a lavarla bien, bien, bien con agua. Después reservaremos. Seguimos. Vamos con unos cuantos vegetales. Cebolla. La cebolla blanca enterita. La vamos a picotear así, pim, pam, en tacos grandes. No os compliquéis la vida. Sirven tacos grandes. Ahí va. Después el pimientito, un pimiento verde. En mi caso italiano. ¿Por qué? Porque a mi padre le encanta el pimiento italiano. Nos vamos a la cazuela. Un buen chorro de aceite de oliva. De oliva, ¿eh? Ahí va. Encendemos el fueguito y adentro nuestro pimiento y nuestra cebolla. Agregaremos también una pizquita de sal. Removemos. Bien, bien, bien. Que se mezcle la sal y dejamos esto a fuego medio que se vaya cocinando. Y mientras tanto picoteamos dos dientes de ajo. Ahí va. Ahí lo queremos en láminas. Y también un puerro que lo hemos abierto a la mitad para que esté bien limpito. Y simplemente lo vamos a trocear. En preparar esto hemos tardado poquísimo, 20 segunditos. Así que la cebolla y el pimiento casi no han empezado a cocinarse. Agregamos todo juntito. Removemos. Y esperamos a que se poche bien, bien, bien. Tardará más o menos 5 minutitos. Tiempo que vamos a invertir en trocear dos tomates. Ahí va. Dos tomatitos. Los vamos a partir en tacos. Si están dulces, mejor todavía. Y ahí los vamos a dejar reservaditos hasta dentro de 30 segundos que los vamos a usar. Venga, volvemos a la cazuela. Pimentón. Una cucharada de pimentón picante si eres un tío súper atrevido. En mi caso y en el de mi padre preferimos mitad picante, mitad dulce. Le va a dar punch y le va a dar un sabor espléndido. Removemos 20 segunditos. Que no se queme. Y pasados los segundos, agregamos el tomate que acabamos de partir. Lo que hará que baje la temperatura. Que se hidrate. Y no se nos queme ese pimentón, sino que nos quede fantástico. Así que lo dicho adentro. Nuestro tomate. Vamos a remover bien, bien. Y vamos a dejar que se cocine todo junto a fuego medio durante otros 5 minutitos. Se quedará todo blandito, se integrarán los sabores. Va a quedar fantástico. ¡Me encanta este plato! ¡Vamos allá! Tapamos, esperamos. Pasado el tiempo, estará así. Ahí lo tienes. ¿Ves? Está blandito, se han mezclado todos los ingredientes. Y ahora los vamos a mezclar de verdad. ¡Súper truco! Ahí lo tienes. Batidora. Y conviértelo en un puré. Así se integrará. Con las lentejas se mezclarán todos los sabores y nos quedará súper fantástico. Esto sí que es un trucazo. Y además, si tenéis niños por casa que no quieren cepillarse la verdura, ahí la tienes. Ni se enterarán. Adentro de la cazuela. Fíjate este fondo, qué saborote nos va a dar. Increíblemente bueno. Aquí mezclaremos también un litro y medio de agua. Y esta va a ser la base en la que vamos a cocinar nuestras fantásticas, maravillosas lentejas. Ahí va, lenteja con verduras. Muy bien. Litro y medio de agua. Va a evaporar durante la cocción, así que no os preocupéis. Removemos. Y en cuanto lo tengamos, reintegraremos nuestras lentejas bien lavaditas. Habremos escurrido el agua en la que la hemos lavado y queremos las lentejas solo. Adentro. Ahí va. Que no quede ni una. Nos va a quedar súper bueno. Removemos para que se repartan. Agregamos dos hojitas de laurel. Y cocinamos durante 30 minutos. Fuego medio y cuidadito que no se peguen ni se sequen. Mientras tanto vamos con las zanahorias y las patatas. Tiramos de pelador, me encanta. Bien peladas las zanahorias, las laminaremos. He dicho dos o tres patatas, por supuesto, depende del tamaño. Dos o tres patatas de estas, pero si tenéis algo así, que parece el satélite Prometeo acercándose a la luna, pues no la echéis entera. Porque entonces serán, en vez de lentejas con verduras, serán patatas con más cosas. Mira qué bicho. Alucinante. Es lo que tiene la huerta. Más grande que una cabeza. En cuanto a las patatas, queremos trozos grandes, como estos, que nos aguanten una cocción larga. Ahí está. Ya ha pasado la media horita. Nuestra cazuela lleva media hora aquí al fuego con las lentejas dentro. Y es el momento de agregar nuestras patatas y nuestra zanahoria. Añadiremos también sal al gusto. Ahí está. Os recuerdo que no le he echado sal a las lentejas. Removemos y ahora cocinaremos hasta que estén bien tiernas las lentejas. Tenéis que probarlas. Tardará más o menos otra media hora. Por supuesto, podéis preparar estas lentejas en olla express. Ahorraréis tiempo y ahorraréis dinero. Buena idea. Vosotros elegís modo tradicional o rápido. Ha pasado media hora aproximadamente. Ahí las tengo. Fijote. Qué lujo. Qué plato más bueno. No lleva nada de carne. Tiene una pinta exquisita. Y simplemente tendréis que llevar al centro de la mesa. Y a compartir. Ahí va. Lentejas con verdura. Un plato tradicional, sencillo, económico. ¿Qué más quieres? RISRAS. Tienes que prepararlo. A mi padre le encantan. Y a mí también. Tercera posibilidad. Unas judías verdes con patatas. A mi abuela le encantaban así. En cocido. Quedan súper buenas. 400 gramos de judías verdes. Dos patatas medianas. Dos dientes de ajo. Una cucharadita de pimentón. Aceite de oliva y sal. Empezaremos la receta lavando a las judías y quitándoles las dos puntas y el filamento que tienen en el costado. Luego las partiremos en trozos de 5 centímetros aproximadamente. Pelamos las patatas y las lavamos. Las chascamos en trozos grandes. Recordad, para chascar las patatas hay que clavarles la puntilla un poquito y luego haciendo fuerza con la mano las arrancamos. Que suene clack. Así nos quedará mucho más gruesa la salsa. Para esta receta utilizaremos una cazuela amplia. Añadimos sal. Las judías verdes. Y también las patatas. Dejamos cocer durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, utilizaremos una sartén para preparar un sofrito. Laminamos los ajos y los doramos en un chorro abundante de aceite de oliva. En cuanto el ajo esté dorado, añadimos el pimentón. Yo lo he echado dulce, vosotros si lo queréis más potente podéis utilizar el picante. Le damos un par de meneos que no se nos queme y directo a la cazuela. Removemos un poquito y dejamos 5 minutos más al fuego. Ya han pasado los 35 minutos, así que ahora solo nos queda emplatarlo y directo a la mesa. Judías verdes con patatas, un plato tradicional, sencillo y muy muy de casa. Espero que la receta os haya gustado. Y si es así, suscribiros al canal. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan gustado las 3 propuestas que os hemos hecho y que las preparéis en casita. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!